Michael Jordan dijo, transforma siempre una situación negativa en una positiva. Nuestra mente fue creada para que alcancemos grandes cosas. Cuando aplicamos todo nuestro potencial ante una situación negativa, afloran nuestras mejores facultades. Toda situación tiene un coste de oportunidad. Nuestra mente es una poderosa herramienta que necesitamos usar para transformar las situaciones negativas en positivas. Debemos usar toda nuestra capacidad de análisis y de discriminación adecuadamente para pensar con claridad. Una situación negativa constituye una amenaza que puede destruir nuestra mente. Por ello, el pensamiento y la conciencia se unen para resolver el conflicto que genera una situación negativa. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. Pero el pensamiento no puede existir sin la conciencia y la conciencia necesita al pensamiento. Para convertir una situación negativa en positiva, nos elevamos por encima del pensamiento y buscamos soluciones creativas. Además de recoger, almacenar y analizar la información, generamos el impulso creativo, pasamos a la acción. Dejamos el pensamiento en segundo plano y aplicamos las emociones. Las emociones son mecanismos de reacción inconscientes de tipo mental y bioquímico. La emoción surge en el punto en el que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente o, dicho de otra manera, es el reflejo de la mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo y a eso le llamamos cólera. El cuerpo se alista para luchar. El pensamiento de que estamos siendo amenazados física o psicológicamente hace que nuestro cuerpo se contraiga. Y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. Solo cuando somos capaces de observar nuestras emociones, tomamos conciencia de nuestros pensamientos. Y solo cuando somos conscientes de nuestros pensamientos, podemos cambiar una situación negativa en positiva. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.